Hey Rebañeros, en el mundo del fútbol, la gestión de clubes es un juego de riesgo, donde las decisiones de los entrenadores pueden moldear el destino de equipos enteros. Hoy traemos una noticia que podría tener grandes repercusiones para la apasionada afición de Chivas de Guadalajara. El director deportivo Fernando Hierro, que había proyectado un sólido futuro al rebaño sagrado, se encuentra ahora en una encrucijada. Chivas, que sorprendió a todos al llegar a la gran final del torneo Clausura 2023, ahora enfrenta turbulencias y la gestión de Hierro está bajo la lupa. Esta temporada ha sido un verdadero torbellino de emociones para la afición de Chivas. Desde el éxtasis de la gran final hasta la desesperación por las derrotas recientes, el viaje ha sido impredecible. Todos creían que Chivas estaba en el camino correcto para mejorar su estilo de juego y lograr resultados sólidos, pero los últimos resultados no estuvieron a la altura de las expectativas. La goleada ante América, el empate con Pachuca y la humillante derrota ante Mazatlán dejaron perplejos a los aficionados y generaron críticas al técnico Belkko Paunovic. El futuro de Belkko Paunovic es actualmente incierto. Rumores extraoficiales apuntan a que su destino al frente del equipo podría decidirse en los próximos partidos ante Toluca y Atlas. Sin embargo, un nuevo giro en esta historia revela que la confianza de Amaury Vergara, el presidente de Chivas, está enteramente en manos de Fernando Hierro. La decisión de mantener o despedir a Paunovic no tiene fecha de caducidad establecida, lo que mantiene en vilo a aficionados y medios de comunicación. Chiva hermano, a pesar de los nubarrones que se ciernen sobre el técnico Paunovic, Fernando Hierro, el hombre detrás del proyecto de Chivas, se mantiene firme en su apoyo al técnico serbio. En rueda de prensa realizada tras la derrota ante el América, Hierro expresó su apoyo al técnico. A pesar de los resultados desfavorables, Hierro ve a Paunovic como la piedra angular de su proyecto y los cambios positivos en el rendimiento del equipo desde su llegada son innegables. En última instancia, la responsabilidad de que Paunovic continúe como entrenador recae en Fernando Hierro. Como señaló el reconocido periodista Fernando Ceballos, es Hierro quien ostenta el poder en la parte deportiva de Chivas de Guadalajara. Amaury Vergara deposita su confianza inquebrantable en el director español y esa confianza puede ser clave para el futuro del técnico serbio. Chiva hermano, deja tu comentario sobre lo que piensas al respecto. Y si eres nuevo aquí en el canal, te invito a que te suscribas al canal, y deja tu like para que no te pierdas las últimas noticias de Chiva, que publicamos diariamente aquí en el canal, y hasta la próxima, Chiva hermano.